Bien, amigos, y seguimos en Cero Expulsas y yo quiero darle la bienvenida a esta conversación a mi querida Batatúa que tenía mucho tiempo sin ver la Pamela de León. Y por supuesto sigue con nosotros la materialista. Señora, aquí están estos muchachos como nerviosos hoy, están tan nerviosos hoy. Me están sudando estos niños, miren qué veo. Están sudando estos niños, ellos nunca están así por mí, nunca están así por mí y yo sé, ni por mí mero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero porque tú sabes que por ti estamos por mí. Me saludaron ni que diga mi mamama, oye. Mamama, eso no sé de primera vez, ¿sabes por qué es la primera vez? No, no, déjate de eso, déjate de eso, que tú sabes que no es por eso, tú sabes que no es por eso. Chicas, hay que aprovechar que estamos tres mujeres juntas. Ay, mi amor, bueno. Sí y no, porque tú sabes que hay temas que definitivamente hay que tocarlos. Y coincidimos nosotras tres en una actividad recientemente y en esa actividad tocábamos un tema particular donde se conversaba que la mujer en estos tiempos cada vez más le rehúye al compromiso. Ay, ay, ay. ¿Es cierto eso, señora materialista? ¿Es porque tú me miras a mí? A ver, señora materialista, ¿y esta distancia? ¿Por qué se ha puesto los tenis? Y anda corriéndole al compromiso. Oye, no sé. ¿Tú le andas corriendo al compromiso materialista? Si supieras que no, me corren a mí. Te corren a ti, amor. Te corren a ti. No, mira, ¿qué te digo? Es algo como raro. En realidad no es que yo le corra al compromiso. Lo que no estoy parada para cualquier cosa. No estoy parada para que venga cualquier chofer a manejar este carrito. Ay, ay. Salme una frase para TikTok de ahí. Sí. Un conchonite salió de una verdad. Por favor. Mira, tú sabes que usualmente o como que cada vez vemos más eso. Cuando la mujer es más independiente y la palabra de moda, empoderada. Los hombres, hay dos cosas. Primero, o le tienen miedo a eso, a una mujer así, sólida, independiente, segura. O simplemente, uno no los deja llegar mucho. Porque con el tiempo, tú te das cuenta y no tiene nada que ver con que sí has tenido muchas o pocas relaciones. Sino que cuanto más pase el tiempo y tú más maduras, más, al menos en mi caso, más me valoro, más sé lo que quiero, más me respeto. Y valoras tu tranquilidad. Y no, exacto. Y eso no es negociable, como dicen. Y es una verdad, eso no es negociable. Entonces, como para tú permitir como que... Es una situación del trayecto, más bien. De tu ver, esa planta se ve bien o no. Ay, no, no me gusta así con mi camino. Ni me paro. ¡Epa! Tú sabes. En tu caso, que tú, ¿verdad? Ya eres... ¿Cuántos añitos de casada? Bueno, tengo siete años. Sí, qué lindo. Sí. Yo estaba corriendo, ¿eh? ¿Cómo que tú? Mi amor. Beli Sánchez y Luguelín eran dos chancletas delante de mí. Yo estaba dando bandazos, pero llegó un muyallo. Una valla. Tu príncipe... Tu príncipe... Mi príncipe verde. Sí. ¿Por qué verde? Porque tiene los ojos verdes, mamá. Ay, ya, ya. Ya, que me dijeron que no lo venda, por favor. Ay, niño, más feo, con estos ojos verdes, espectaculares, como un guardilito. Bueno, llévate de la doctora Ana Simón, que dice que no se pueden vender. Que no se pueden vender, ¿verdad? Porque ahorita, pero bueno, él es un santo. Entonces... Ella sigue, ella sigue, ella sigue en el proceso de venta. Es que sale solo. Bueno, entonces, Rocío, yo estaba decidida a nada, ni casarme, ni dejarme alcanzar. Pero este muchacho se puso los tenis más rápido, me alcanzó, me topó por detrás. Güey, ven acá, que aquí estoy. Ya. ¿Cómo? Todas las cualidades. Un hombre bueno, súper familiar. Fue mi primer novio. Ajá. Ya lo conocía, sabía lo hierro de ese novio. Ah, ok, ok, espérate. Fue tu primer novio. Ah. Terminaron. Terminaron, y entonces, ¿tú conociste otros amores? Rocío, obvio. Viví. No, pero espérate, pero al momento, porque... No, espérate, porque... Nunca la primera, mi amor. No, mi amor, es que es que no se muera, y se lo aconsejo a todas las chicas. Nunca di que el primer novio con ese me casé. Está bien, te casaste con ese, pero dime que tú tuviste un stop. Conociste otras personas, porque tú tenías que saber lo que tú querías en la vida. Entonces, yo conocí uno, dos. O tres. ¿Dos? ¿O cuatro? ¿O cuatro? Tú le sigues preguntando, Iván. Lo que pasa, Rocío, Rocío, pero ¿tú sabes cuántos años pasaron? Diez años, mi amor. Diez. Dime que no se viven diez años. ¿Todo? Todo. Y él me encontró así, grande, y comía. Bien comía. Con ese cuerpón. Mi amor, aclara bien el término. Me encontró grande, hecha una mujer. ¿No? Una mujer hecha y derecha. Hecha y derecha. Exactamente. Y entonces, nada. Tenía todas las cualidades del hombre con el que yo había soñado y dije, este es. ¿Ustedes entienden que en estos tiempos, como la mujer también está tan enfocada en superarse, como tú bien decías, el tema de empoderamiento de la mujer, de que yo quiero alcanzar cosas, de que también la ciencia ha avanzado tanto que permite que la mujer pueda ser madre a una edad más avanzada de lo que uno pensaba anteriormente? Entonces, tú dices, bueno, ya no me tengo que apresurar tanto quizás a ser madre tan temprano. Puedo esperar un poquito más y puedo lograr metas profesionales que quiero alcanzar. ¿Eso puede también contribuir al tema de huirle al compromiso tal vez a una temprana edad? Yo creo que sí, que conforme va pasando el tiempo, la mujer va cambiando sus deseos. Ella va pensando más en prepararse académicamente, en lograr otras metas fuera de lo que tiene que ver con lo amoroso y lo de la familia. Antes, la meta de una mujer, en muchas de ellas, era casarse, tener su familia, su muchacho y feliz, ya estaba resuelta. Yo tengo una pregunta, perdona que te interrumpa, porque me llegó a la mente ahora y es muy importante para todas las chicas que nos están viendo ahora. ¿El Príncipe Verde sabe lo que es un hamper? ¡Ah, mi amor! ¿Sabe cómo utilizar un hamper? La vida, si supiera lo que es un hamper, fuera la princesa, porque los hombres, ese chip no, no existe, él no sabe. Entonces tú, la relación es apretar en una y flojar en otra. Yo sé que él no sabe lo que es un hamper, pero él sabe otras cosas. Entonces ya, él sabe más de lo que no sabe y por eso sopesamos. Ya, pero no sabe lo que es un hamper. Ok, porque eso puede, eso puede, eso puede, eso puede también afectar. No sabe lo que es la tapa. No sabe lo que es la tapa. Exacto, esas son cositas que pueden tal vez, esos son elementos que pueden tal vez hacer que una mujer diga, no, pero yo vivo bien sola. Claro, porque yo tengo, ya yo tengo para un, o sea, para el momento, para un futuro, yo tengo eso como que canalizado. ¿Cómo? ¿Cómo? En un baño y en otro, porque yo soy celosa. Así es, así es. Es verdad. Yo soy celosísima. O sea, tú, habitaciones, pero habitaciones separadas o el baño. No, 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 habitaciones separadas no, ni muertas. No. No, imposible. Ni que estés guapo. No, ni que estés guapo, no. El baño. El baño solamente. El baño. ¿Qué características, en tu caso, tiene que tener ese hombre que tú digas, por este yo sí dejo mi soltería? Mira. Porque aquí sabemos que los ojos verdes fueron determinantes. Y calvo, y calvo. Y calvo. La calvicie ahí jugó un papel determinante. Todas sabemos que, o sea, sabemos que nosotras mujeres maduramos un poquito más rápido que los hombres. Y yo creo que una de las primeras es como que no me gusta el hombre de mi misma edad. No me gusta. Tampoco muy adulto, pero un poquito más. Que ya haya quemado esas etapas. Sí. Complicadas. Y con una persona como que tú puedas disfrutar, pero también tener momentos serios o conversaciones como que bien, que no se hable de lo mismo, que si la ropa, que si el tenis, que si no sé qué, esto, que si... O sea, porque a veces uno escucha y yo me quedo como que, no hay otra cosa de que hablar. O sea, como que no hay nada como con base y uno va teniendo como que poquita paciencia para esos tipos de conversaciones vanas. Así mismo. Entendiendo, o sea, más que nada es como que un hombre que tú digas, que yo me sienta orgullosa de decir, ah, no, ese es mi pareja, ese es mi esposo o ese es mi novio. Claro. Que uno se sienta bien. A veces la gente piensa que lo primero que uno mira es lo económico. No, porque yo no ando pidiendo, yo trabajo. Yo más bien miro es la educación y el comportamiento. Y de paso, ¿cómo me tratan a mí? Exacto. Porque yo sé cuánto valgo como mujer. Y yo me trato, yo misma, yo me trato muy bien a mí. A mí misma. No voy a permitir que otro me trate a mí mal. No. Mira, ya lo dijo, ya lo dijo. Mi amor, esa vara está muy alta. Esa vara está muy alta. Pamela, dime tú, dime tú, o sea, para enamorar a la materialista, ¿tú qué crees? Pero espera, pero voy a hacer un paréntesis. No soy tóxica. No. Mi única situación es esa, como que, te entiendo, yo no soy una mujer ni celosa, ni tóxica, ni que vive embromando. Tú no checas celulares. Ay, no, ¿por qué yo voy a pelear? Me voy a provocar un pleito. ¿Te aseguro que algo voy a encontrar? Así sea por tu incidencia. No es que así sea, mira, así sea hasta una amiga. Hay mujeres que le dicen a sus amistades, hola mi amor, y no pasa nada. Claro. Y es sano. Es sano. Pero tú lo puedes malinterpretar. Pero yo lo puedo malinterpretar. Claro. Entiendo, entonces, para evitar un percance, yo mejor no reviso. Así es. Ahora, no es que si veo algo mal puesto y se ve, a simple vista no me voy a tapar los ojos. Que está por ahí mal ubicado. Yo creo que es un chip que tenemos también, porque una de que suena un plin y automáticamente, uno, tú dices, no me voy a tapar los ojos y ya está, no me lo voy a tapar. Totalmente, totalmente. Señores, tenemos que hacer una pausa comercial, pero nos quedamos con algo muy importante de este segmento, y es que el amor propio, yo creo que es lo que está haciendo, que las mujeres, en sentido general, estén postergando, o no postergando, sino pensando bien a quién o con quién unen sus vidas. Así que, sí, eso es muy importante. Sí, señor. Eso es muy importante. Así que, nada, hay muchos hombres buenos que valen la pena. Yo entiendo que sí. Hay muchos hombres buenos que valen la pena. Hay muchas mujeres buenas que valen la pena. O sea que, simplemente, señores, hay que mirar bien. Hay que mirar bien. Mirar bien con el corazón y con la cabeza. Nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más de Cero Excusas. Adelante. Pero Pablo Coelho, ¿no? Ah, ¿viste? ¡Ja, ja! Cuatro. Cuatro. Gracias.